Un joven murió tras perder el control de la moto en la que se movilizaba y estrellarse contra un poste de seguridad en Puyo, capital de la provincia de Pastaza. Según la Policía Nacional, el trágico hecho se produjo por el exceso de velocidad y por el consumo del alcohol. Un motociclista que aparentemente perdió el control del liviano vehículo se estrelló contra un tótem metálico de seguridad en una de las calles principales del barrio obrero de Puyo, por lo que se presume que habría salido volando y cayendo metros adelante pesadamente, golpeándose su cabeza, por lo que murió de contado. Ahí ya nos dimos cuenta prácticamente que ya había ausencia de signos y no había respuesta a ninguna de las debidas para poder iniciar una resucitación. En el lugar, cerca de la una de la mañana, una patrulla de la policía realizaba un operativo de control en la vía pública, por lo que el motorizado, que habría estado yendo a gran velocidad, perdió la estabilidad y se salió de la vía. Me imagino que vio la presencia policial en una situación y como ha estado con ingesta de alcohol, e inclusive el exceso de velocidad es el que ocasiona este excedente de tránsito. Una persona a la que se le revisaba sus documentos fue testigo presencial del lamentable hecho. Escuché que golpeó durísimo y me doy en cuenta por el trasero que ya estaba ya todito para acá, botada el mano. Los familiares llegaron luego al sitio de la tragedia y solo pudieron comprobar que su ser querido había muerto en medio de escenas de desesperación y dolor. Básicamente tiene un golpe en el parietal derecho que posiblemente se le ocasionó la muerte. Finalmente se estableció la identidad del fallecido, Cristian Heredia, de 28 años de edad, quien fue llevado a la morgue del Hospital General Puyo para que se le practique la necropsia de ley. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti.